Aleluya En la casa de mi madre, en la casa de mi madre, escuchándonos al mar En la casa de mi madre, en la casa de mi madre, escuchándonos al mar Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar para ir conmigo Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar para ir conmigo Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar para ir conmigo Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar para ir conmigo Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, yo me voy a preparar para ir conmigo Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Yo me voy a preparar, 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 yo me voy a preparar ...y tú vienes ver... ...y tú vienes ver... ...y yo mamá ya... ...y tú vienes ver... 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 Señor, Señor Ahí está El oro que creemos Si solo tienes Palabra de vida eterna Señor, Señor Señora, que creemos Si solo tienes Palabra de vida eterna Señor, Señor Señora, que creemos Si solo tienes Palabra de vida eterna Cristo, mi Cristo Yo no voy con ti Ay, la verdad Yo ya la voy Cristo, mi Cristo Yo no voy con ti Ay, la verdad Yo ya la voy No te sirva quiet No te sirva quiet Yo no lo juro Yo no lo juro Y no lo juro Yo no lo juro Y el amor No te sirva quiet Nada en este mundo, solo mi gris, te muestro el valor Cristo, mi gris, yo ya voy contigo a las pasiones, yo ya lo voy a ir Cristo, mi gris, yo ya voy contigo a las pasiones, yo ya lo voy a ir Yo ya lo voy a ir Yo ya lo voy a ir Nada en este mundo, solo mi gris Ahí voy a ir Yo ya lo voy a ir Yo ya lo voy a ir Y生活é en este mundo, solo mi gris No en este mundo, solo mi gris Yo ya lo voy a ir Yo quiero más poder, no quiero más poder, no quiero más poder Y rababa, vaya, vacía, vaya Y rababa, vaya, y recarga, va vacía Yo quiero más poder, no quiero más poder, no quiero más poder Ay, qué loción Ay, poder, vete con tés, eso es, no lunes Ay, poder, vete con tés Ay, poder, vete con tés Ay, poder, vete con tés Al poder que te conté, al poder que te conté Reciba esta bendición, que le da la bendición de tu vida Más allá veremos el Señor, más allá veremos el Señor 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 Me mueve la mano de Dios, es tu palabra viva Me mueve la mano de Dios Es tu palabra viva y todo es posible Si puedes creer y todo es posible Si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Y fiezcalo de mis manos Oderri de Dios Hay cambio derri de Dios ¡Ay, que no va a bailar! 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 ¡Ay, que no va a bailar!